¿Sabías que la ropa de hombre y de mujer se abotonan o abrochan de forma distinta? Sí, sí. Los hombres generalmente tenemos los botones en la parte derecha y los ojales en la parte izquierda y abotonamos en esa dirección. Incluso en las cremalleras de los pantalones también las cerramos de izquierda hacia derecha. Pues bien, en la ropa de mujer es todo lo opuesto. Ellas tienen los botones en la parte izquierda, sus ojales en la parte derecha y cierran tanto cremalleras de pantalón como prendas en esa dirección. El licenciado Luis Ordóñez desde México nos dejó este mensaje en Twitter. Estimado licenciado Ordóñez, desde España le envío un saludo muy sincero y muchísimas gracias por este comentario que ha dado pie a este vídeo. Pues bien, en este vídeo te vamos a enseñar y vamos a matar la curiosidad de por qué las prendas de hombre y de mujer se abotonan de una forma opuesta. Muy posiblemente hayas hecho todo un descubrimiento, no tenías ni idea de que tanto la ropa de mujer como la de hombre se abotonan de forma distinta. Bien, para que tú veas lo importante de tus comentarios. Todos los comentarios y todas las sugerencias que nos hacéis llegar para nosotros son importantes. Por eso siempre te digo que cuando tengas dudas, consultas o sugerencias lo hagas directamente en el cajón de los comentarios o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, si quieres hacerlo de una forma privada. Recuerda que en la descripción de este vídeo tienes los enlaces, el link o la liga hacia nuestras redes sociales y allí puedes dejarnos cualquier tipo de comentario. Bien, pues vamos a profundizar en por qué la ropa de hombre y de mujer se abotonan de forma distinta. Cuando comencé a investigar un poquito sobre este asunto, sobre este tema, he descubierto dos posibilidades que realmente se unen en un solo gesto y dos posibilidades de donde se arrastra un poco la historia de por qué los botones se abrochan en una dirección y no en otra. Las dos opciones vienen siempre a la guerra, o sea, al momento en el que los hombres nos dedicábamos más que a hacer civilizados, a crear civilizaciones o a esos momentos en los que estábamos constantemente guerreando. Bien, pues la primera de las opciones era cuando los hombres utilizaban espada y normalmente la mayor parte de los hombres siempre somos diestros y la espada la enfundábamos en la parte izquierda. Pues bien, cuando hacíamos el gesto de sacar la espada, si la dirección de nuestros botones va justamente al contrario, podíamos enganchar la espada en esa zona, con lo cual se optó por poner la abotonadura abrochando desde la izquierda para acompañar el movimiento de espada una vez que íbamos a luchar. La segunda opción, también relacionada con el mundo de la guerra, era cuando estábamos luchando con la espada y en ese momento te daba un golpe de calor y mientras estábamos con la lucha, la mano izquierda la podíamos aprovechar para desabotonar prendas y dejar que respirara mejor nuestro cuerpo. Observa que si la abotonadura nuestra fuera de derecha hacia izquierda, el movimiento sería muy complejo. Sin embargo, desde esta posición sí que es mucho más cómodo ese gesto. ¿Verdad que resulta curioso todos estos detalles? Pues bien, más curioso todavía es por qué las mujeres van en el lado contrario. También tenemos dos opciones. Dicen que, o en los documentos que he podido encontrar, comentan que la mujer cuando va a amamantar al bebé, lo toma en el brazo izquierdo y obviamente prepara todos los elementos para ponerse cómoda y los prepara con la mano derecha, porque son diestras también. Y entonces, justamente cuando cogen al bebé, la forma de desabotonar la prenda para sacar el pecho es justamente más cómoda hacerlo al lado contrario, o sea, las prendas abotonan de derecha hacia izquierda. También curioso el detalle. Pero, digamos que la historia más fuerte con respecto al concepto femenino es que, antiguamente, las señoras que podían permitirse el lujo de llevar botones en sus prendas eran señoras de una clase social alta. Generalmente, las vestían otras chicas, eran las vestidoras o eran sus sirvientas y para ellas, cuando las estaban vistiendo, sobre todo cuando les unían los botones traseros tan comunes en siglos pasados, pues obviamente eran mucho más cómodos que el botón estuviera justamente en la parte izquierda e ir abrochando con la parte derecha. Hay algunas personas que opinan que la forma de abrochar hombre y mujer viene por el sexo, o sea, que tiene un componente sexista, un componente sexual. Bueno, pues yo te aseguro a ti que no tiene nada que ver con si eres hombre de una manera, si eres mujer de otra. No tiene absolutamente nada que ver. Y además te lo voy a puntualizar. Si nos trasladamos al siglo XIII o al siglo XIV, ¿verdad que había mucha diferencia entre la forma de vestir de un hombre y la forma de vestir de una mujer? ¿Verdad que sí? Con lo que no era por motivos de distinción sexual ni de sexo ni nada. Como te comento, son datos históricos que vamos arrancando y muy probablemente algún comentario de otra persona que haga una investigación más profunda que la mía pueda sacar alguna historia mucho más bonita o más curiosa sobre este tema. Como siempre, os invito a que hagáis cualquier tipo de comentario para que podamos, sobre todo, ir aumentando esta cantidad de datos que vamos dejando en todos nuestros vídeos. Y si te parece bien, vamos directamente al consejo con el que quiero cerrar este vídeo. Este vídeo, con un detalle histórico, es simplemente uno de los tantos vídeos que vamos subiendo todos los lunes, miércoles y viernes a nuestro canal. Por lo tanto, ¿sabes lo que te recomiendo? Que te suscribas a este canal. Suscríbete a este canal porque no te puedes ni imaginar la cantidad de contenido que vamos a seguir subiendo, detalles curiosos, elementos importantes para la moda y, sobre todo, todo lo que nosotros consideramos que puede ser o que puede aportar elegancia a tu vida. Mi siguiente recomendación es si de verdad este vídeo ha sido curioso para ti, te ha descubierto elementos nuevos, por favor, dale un like, dale a un me gusta porque sabremos que el trabajo que estamos haciendo realmente es digno de ti, te está gustando y, bueno, estos vídeos realmente aportan cosas curiosas. No se te olvide darle a un like. El consejo con el que quería cerrar este vídeo viene un poco, digamos que ya te he puesto un poco la semillita a lo largo del contenido que he ido desarrollando en el vídeo. Hay ocasiones en las que cuando no vamos a una tienda donde te hacen una atención personal directa, o sea, donde tú llegas y te hacen, te van orientando sobre las prendas que mejor te sientan sobre una prenda en concreto que tú vayas buscando, sino cuando nos metemos en esos grandes almacenes donde la atención directamente es muy pobre, donde incluso tienen personas que no son expertas en el tema, para darte una solución a esa consulta que tú quieres hacerle. Oye, pues mira, voy a una ceremonia, voy a una gala, como me he visto. Hay ocasiones en las que esas personas, como te comentaba, ni siquiera están preparadas para eso. Son meros dobladores de prendas. Entonces es muy importante que cuando vayas a un establecimiento de este tipo siempre te pruebes la prenda. Yo siempre insisto en que las prendas tú no puedes comprarlas como aquí en Andalucía, en el sur de España decimos a ojímetro, o sea, en esa forma tan simple de ver una prenda, ponerla y decir bueno, me la llevo a casa. Siempre es importante ponerla. Y a partir de ahora ya sabes que la forma en la que abotonamos marca un poco lo que es la diferencia entre las prendas de hombre y las de mujer y normalmente sabemos que una prenda femenina lleva una serie de componentes especiales que además voy a hacer un vídeo con esos detalles. Te voy a dejar simplemente un detalle para que lo veas. Las prendas femeninas llevan las pinzas, estas costuras que tenemos en la americana o en los sacos que hacen la forma en la pinza de hombre. Pues bien, la mujer, la pinza es mucho más abierta y a la hora de coserla produce aquí una determinada forma para albergar el pecho de una chica. O sea, los hombres, aunque un hombre esté muy cachas, la forma en la que hace el pecho siempre es muchísimo menor que la forma femenina y entonces esa forma de producir las pinzas son esos elementos que te comento que en varios vídeos te los voy a ir desarrollando para que sepas distinguir las formas masculinas de las femeninas. Por ejemplo, un pantalón de chica tiene la forma de las caderas de chica que normalmente los hombres somos bastante más rectos, no tenemos esa forma. Entonces son esos detalles curiosos para que veas que la forma de abotonar una prenda no es importante, sí que es importante que sepas que son prendas de caballero y prendas de señora. Es simplemente para que vayas conociendo esas diferencias y a partir de este momento empieces a prestar atención a este detalle. Recuerda que todo esto siempre te lo comento para que aumente tu elegancia. Recuerda que todo esto siempre te lo comento para que aumente tu elegancia.